Y entonces le digo, René, yo tengo que ser mi secretario técnico, porque soy diputada, cómreme los dos, en ese tipo, yo quiero. Y entonces se viene conmigo a Tlaxcala y le dijo, lo primero que vamos a hacer, René, vamos a ir con un alí para confundir al país. Y le dijo, pero, es un alí, es un alí, es el espacio del tiempo, hagámoslo, René. Y nos pusimos a trabajar con los grupos campesinos y todos nos vamos a empezar a impulsar, porque ya es el terreno que es una propuesta, pero ahora teníamos que hacerla más allá de una declaración cultural. Y entonces nos pusimos a trabajar, quiero decirles que el último día, las madrugadas del último día de la legislatura de su servidora, era como las cinco de la madrugada, a otro día teníamos que entregar el Congreso a la nueva legislatura. Casi suplicando, estoy escribiendo un libro que voy a presentar el 29 de septiembre, para que les platiquen cómo se logró la votación de la primera ley en el mundo que declaró al maíz nativo patrimonio alimentario de un pueblo y en diversificación constante, porque el maíz se modifica genéticamente cada año, cada ciclo agrícola. No pudimos proteger este año y todos los demás ciclos dejarlos a la vecina de esta moracidad de las grandes empresas transnacionales. Gracias a quien se logró construir esta ley, a gente como ECA, a todos los científicos que vinieron a México, que vinieron a Tlaxcala, cuando supieron que había un Congreso, una diputada loca, que quería proteger al maíz. Que se vienen todos, que decían que vamos a ver, analizamos. Y entonces lo primero que hicieron los científicos fue reunir a todos los diputados para explicarles que era un transnacional, porque decían, ¿qué es eso? Vamos a legislar eso. No entendían los términos, entonces, ¿le vas a cumplir? No. Ya lo pasamos bien. Entonces quiero decirles que sacamos la ley. Casi yo me metí de rodillas a pedirles que el hogar aprobamos la ley. Fue lo último que votamos. Cuando amaneció un día de enero de 2011, compañeros de esta vez, dice el Che Guevara, salimos los abrazados y los pusimos a llorar. Lo habíamos proponido. Todavía falta que el gobierno del Estado lo ejecute. No le han dado la importancia a que se merece. Todavía no hay programas, no hay políticas públicas. No hay un conocimiento entre más. Nuestros gobiernos son muy ignorantes y es importante. Pero tenemos esa ley. Cuando ya salíamos, nos despedimos, René regresó a su estado. Y él le busca unos días después y le dice, una ley, no nos podemos quedar con una ley. Que los quiero ir a la reputada porque hay muchos intereses atrás de esto. ¿Por qué no nos vamos a los tribunales y empezamos a una demanda? Él ya sabía, pues, que los que no van a la tribuna política, que eran las demandas colectivas. Pero, ¿qué nos va a acompañar? Necesitamos dictámenes. Necesitamos que los científicos se comprometan. Porque los tribunales hay que mostrarles por qué es necesario colectivos tan clínicos. Y entonces encontramos a la comunidad de científicos con colectivos colectivos. Y eso después, eso va a ser parte de la historia que nos va a contar en el libro. Y entonces encontró abogadas, dignas, decentes, jóvenes, como hoy los tenemos representados en la organización sin margen mentales. Porque parece que haces uno de estas manos a ahogar. Porque además, aunque no cobran un peso, los contrayeros. Y litigan contra monstruos, jurídicos, los bufetas más importantes en México. Donde están los obligantes más recubilantes de este país, litigando contra dos, tres abogados. Que como ellos bien les dicen, les llegan diez amparos de estos despachos para que no contesten los abogados. A los que no les pagamos un peso. Entonces, cuando René me propuso que sacaron la hermana colectiva, lo candidamos a Vicente Guerrero. Entonces entramos y de Tlaxcala son las organizaciones. Vicente Guerrero y la Asociación Rural de Interés Colectivo al votario público. Vamos a empezar y así empieza el suelo de la defensa que hoy nos lleva a tener una medida precautoria que tuvo a Monza. Esto que yo les digo, no lo manor a todos los de Tlaxcala, pero si no lo miramos logrado conjuntar esos esfuerzos en el corazón de Tlaxcala, de la tierra del pan y del maíz, difícilmente hoy estuvieramos juntando esta historia.